Tenemos que ganar. Sí, aunque sea unita. Sí. A ver. Verás, verás, verás. Por aquí... ¡Ay, ay! El internet, ya. Por aquí tiene que salir uno sí o sí, verás. No, no, vienen dos. ¡Ay! ¡Pum! Por ahí. ¿Te mataron? No. Solo que... me asusté nomás. Velo, velo, velo. Pero dispara, animal. Listo, ya. Me maté a unito. Ah, no, ya vamos a cuatro. Ah, ya te maté a uno. Toma, dos. ¡A la bestia! ¡Uy, no! Qué lag. Ve, ve, ve. ¿Qué es esto? Había uno aquí, ve. Qué raro. Una bestia. ¡Sniper! Velo, velo, aquí hay uno. Ah, no, no, se fue. ¡A la bestia, mano! No, mano, me reventó la cabeza. No, 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 no. ¿Cuánto que no? Cuidado, bravo, cuidado. No, 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 no. Sí, no. Al menos maté al que me quería matar. Vamos ganando. Esa se la ve buena esta partida. Sí, a menos que se pongan bien pros los vatos y nos maten. Sí. Ah, hay uno campeando, parece. Sí, un sniper en la casa de dos pisos de este lado, creo. Ok. Y viene a buscarlo y ya no está. Me maté a uno. Ah, ya lo vi, anda uno por acá. Dos. No. Se fue por ahí. Listo. Ah, buena. ¡A la bestia! ¡Hala! ¿Quién se la quebró? Ah, allá adelante hay uno más. No quebré. ¡A la bestia! ¡Las granadas! ¡Las granadas, mano! ¡Las granadas! Que lo malo es que... No, 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 me van a matar. Lo malo es que con estos... Uy, no, sí. Ah, uno de vida, eh. Quedé segurito. Con estos... Ah... ¿Dónde está el sniper? WTF, ¿y el vato? Se comieron, mi mina. Lo malo es que cuando estoy así grabando y jugando... Se encontraba. Se me... No se me... Bueno, aparte de eso... Se... Se me escuchan los pasos al revés. ¡Ah, chis! O sea, todo lo contrario. Si está por la izquierda... Me lo escucho a la derecha, así todo. Ya te entendí. Listo, lo maté. ¿Cómo así se te bugeó? Ah, pero en el video sí se oye bien, ¿no? Ah, en el video sí se oye bien. No, 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 no. ¡Ay, me van a matar! Esto no pasa nada. Estoy bien. Hehehe. Oh... No, no. Le peje con la segadora. No, me... Uy, lo bate. No, bro. Le di con la segadora en la cabeza. Le rebotó. Van por tu lugar Creo que Está lista Es que tengo que tener Un lugar donde cubrirme Casi me muero wey Yo si dije Por aquí viene uno Dos No me mataron Gasito ¿Cuántas tenía? F1 Bueno tenía Tampoco tenía muchas Pero Pero me mataron Casi los mato a los dos What the fuck Bueno Por fin vamos a ganar una Voy a matarlo con granada Toma Me maté yo mismo Y no lo maté a él ¿Cómo fue eso? Yo me hago la última GG Buena Es que yo le di el bazookas Y me maté yo Y no se murió él Verdad No Eso no creo que salga Pero pues Pasó así Velo ahí viene Yo me maté yo No 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 me maté yo Gracias.